Que Romina, por favor, Romina Sánchez se acerca al centro de la pista. También con abanicos, ¿no es cierto, Romy? También con abanicos, cambian los colores, pero abanicos, pochera de gajos, mucho movimiento. Segunda final de la noche, vamos a ver qué pasa. Empieza la música, empieza el ritmo. A verlo. A verlo. A verlo. Muy bien, Romina. Qué bien, qué bien. La participante número cuatro, adelante amiga. Juntitas, Carolina Mancilla, la número uno. Y Romina Sánchez, que bailó recién, las dos con abanico. En la última danza con elementos, pero una sola va a llevarse hoy los cinco mil pesos. Y está en ustedes, queridos amigos. La participante ganadora de tu mejor sábado es... ¡Ay, ay, ay, ay! Es la participante número... La participante número cuatro. Romina Sánchez, que es la ganadora. Felicitaciones también para Carolina Mancilla. Felicitaciones. Y la habilidad de llegar a todo el público en general. Y para nosotros también es hermoso verlas a ustedes bailar en televisión. Como aplauden, son amigas, ¿la conocen? La conocen, se conocen. Sí, aplauden ahí todas las chicas. Algunas no son amigas, pero igual aplauden. Y todo el público de tu mejor sábado realmente disfruta mucho de esta danza y les encanta cómo bailan y nos encanta que sigan viniendo. Vengan a saludar a la compañera, ya que son amigas y te dan un aplauso. Y un aplauso para todas las participantes de la danza árabe de acá, que mejor sábado. Bueno, nosotros nos vamos a despedir de nuestro jurado. Tuvimos una jornada hermosísima. La verdad que todos los ganadores eran muy merecidos porque eran geniales. Gracias, Jorge Lafauz y nuevamente por estar acá. Gracias, Marcelito Iripino. Me divierto mucho con vos y me encantan tus devoluciones. Gracias, Cata, por tu sonrisa, por tu presencia y por tus comentarios tan divertidos y tan atinados. Gracias a todo el jurado. Muchas gracias.